Cuando uno ha pasado el medio siglo de edad, y yo lo pasé hace rato, en este país ya tiene varios terremotos en el cuerpo. Chillán en el 39, después siempre, siempre por ahí, por Petorca, por La Ligua, siempre. Yo diría que nunca los que vivimos en Santiago nos había tocado tan de cerca. No en el corazón mismo, pero ahora nos tocó más de cerca y ahora estamos sintiendo lo que es el cariño de los provincianos, tal como ellos sintieron muchas veces el cariño de nosotros. Yo quería agregarte, porque el tiempo es oro en estos instantes y mi presencia es absolutamente simbólica, quisiera agregarte que no tuvimos Teletón a fin de año, ¿verdad? Hizo mucha falta. A la Teletón le hace mucha falta, Mario. Nos vemos de vez en cuando y no tenemos oportunidad de conversar como ahora. Mira que es curioso siempre, hola, buenos días, chao, qué sé yo. No tuvimos Teletón. Sin embargo, una desgracia está provocando esta nueva Teletón. Un terremoto. Tuvo que estremecerse Chile para que se produjera esta Teletón. Menos mal que los medios de comunicación nuestros se unen en estas ocasiones. Yo te diría que en forma ejemplar. En muy pocas partes del globo los medios de comunicación se unen. Y en muy pocas partes del globo, y no lo tomes como un elogio personal, pero ya es hora que se te diga públicamente. En muy pocas partes del mundo hay un Mario Kroes. Es cierto, estoy diciendo una gran verdad. Y la gente sabe que estoy diciendo una gran verdad. Es muy cierto. Bueno, pero no es la hora que nos atornamos. No, 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 no. Es la hora de reconocer a una persona de los medios de comunicación que eres tú. Y lo hago yo. Que en este caso no puedo hacerlo por envidia ni por vanidad. Lo hago sinceramente como le nace del corazón todo a los chilenos y como ha nacido este aplauso para decirte que sigas, Mario. Aunque se estremezca esta tierra, vale la pena haber nacido en ella. Ánimo Mario, ánimo Chile.